Música 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 Allí está bailando la doble, doble, doble y doble de la chunga. No sé si brillan las estrellitas, no sé si será todo como antes. No sé si brillan las estrellitas, no sé si brillan las estrellitas. No sé si brillan las estrellitas, no sé si brillan las estrellitas.